La Fórmula E, la categoría del futuro. Monoplazas eléctricos, reglas totalmente nuevas, pilotos tops y las marcas más reconocidas se unen para participar en esta nueva categoría que arrancó su sexta temporada en noviembre pasado. Una categoría joven pero que proyecta el futuro del deporte motor de una manera novedosa y entretenida. Esta vez tuvimos el privilegio de cubrir la carrera de México en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez gracias a una invitación de Audi, el equipo más ganador de la categoría y uno de los miembros fundadores del campeonato. Ganadores del campeonato de constructores en la temporada 4 y campeones de pilotos con Lucas Di Grassi en la temporada 3. Amigos de AutoTV, hoy hemos llegado hasta México, al Autódromo Los Hermanos Rodríguez, para estar presentes en la cuarta fecha de la Fórmula E, donde todos los equipos con los monoplazas eléctricos, generación 2, van a estar participando en un momento ya. Hemos venido invitados por Audi, por supuesto, ya estamos listos. Vean esta nota. Los autos son muy parejos porque las marcas solo pueden desarrollar el tren motriz y la transmisión. Toda la aerodinámica es igual para todos y tienen la obligación de vender el mismo motor y la misma caja a un equipo privado que quiere ingresar a la categoría. Por otro lado, los recursos son limitados para no encarecer la categoría. Solo pueden haber 20 personas por equipo en el box, 3 ingenieros y 4 mecánicos para cada piloto y 6 más trabajando para el equipo. En cuanto a la carrera en sí, la categoría propone un cambio radical, donde existen muchas reglas distintas a las que estamos acostumbrados. Los autos pueden recibir potencia extra de distintas maneras. El fan boost es una de ellas, donde el piloto con más votos en las redes recibe esta potencia extra que solo puede ser utilizada durante un pequeño lapso de tiempo. El attack mode es una zona en la pista que se encuentra fuera de la línea de carrera, donde al pasar por encima se activa otro poco de potencia para ser utilizada cuando mejor convenga y por un lapso de tiempo limitado. Las baterías no deberían durar toda la carrera, por eso los pilotos deben ahorrar para el final. Todo es cuestión de estrategia. Gracias a estas reglas podemos ver muchos sobrepasos a lo largo de la carrera y distintos ganadores casi todas las fechas. Es tan parejo que cualquiera puede ganar. Todo se desarrolla un mismo día, las dos prácticas, la clasificación y la carrera. Muchos fanáticos se resisten a la falta de sonido de motores, pero una vez en la carrera puede sentir distintas emociones. Se puede sentir por ejemplo los gritos de las tribunas cuando los autos pasan o el sonido de un accidente en otra parte del circuito. Es todo un mundo nuevo, pero con mucha emoción, con muchas opciones para maniobras donde se puede ver el manejo de los pilotos. Es un espectáculo muy bien organizado. Han acercado los fanáticos al piloto y se puede tener contacto con ellos en ciertos momentos. En estas primeras cinco temporadas ha avanzado mucho y el nivel de pilotos también. Hoy tenemos algunos que pasaron por la máxima categoría como Stoffel Van Dorn, Pascal Berland, Brendan Hartley, Sebastián Buemi, Felipe Massa y el actual campeón Jacques-Éric Bernier. Otro excelente piloto es André Lóterer, de padre medio peruano, quien maneja para Porsche y ha sido tres veces ganador de la emblemática carrera de Le Mans. Pudimos conversar con él. Hola, Autotv Perú. Es mi tercer año en el campeonato, pero comenzamos con Porsche, que es un nuevo equipo. Es un gran desafío. Empezamos muy bien con el podium en Saudi, en segundo lugar. Y aún estoy aprendiendo mucho. Y intento traer mi experiencia de los últimos dos años que he tenido. Y estamos avanzando. Y espero que tengamos un buen weekend con Points este weekend. ¿Qué es el cambio de equipo? Siempre has visitado Porsche en Endurance, ¿verdad? Sí, Porsche es mi casa y he estado con ellos en Endurance. Estuve en el grupo de Audi días también. Y cuando me parla de Porsche, me vino a la Formula E con la Tecita. Sí, por dos años. Y Porsche vino a la Formula E, así que me he reunido de nuevo. Y sí, es bueno estar conduciendo por Porsche. ¿Están muy diferentes entre los dos categorías, la WEC y la Formula E? Sí, bastante diferentes. Están muy importantes categorías para la manufactura, porque es bastante relevante para la nueva tecnología. Estaba muy bien en Le Mans, con la tecnología híbrida, pero ahora el futuro es eléctrico. Y como ven, Porsche ha lanzado el Taycan, el primer vehículo electrico para la marca. Y aquí estamos, corriendo eléctrico también y representando la carrera del futuro. Bueno, ya estamos aquí en la aería con un pase especial que nos ha dado Audi al lado del FE 06 de Lucas Di Grassi. Lamentablemente va a partir un poco atrás, pero nunca está ganado. De hecho, aquí en la Formula E vamos a echar fuerzas ahora aquí, de todas maneras. Ya nos están votando, pero miren para acá toda la gente que hay. Tenemos este pase especial. Vamos a ver todos los perros, todos los pilotos que se han acostado. Listo ya para la carrera. Vamos a ver de arriba toda la acción. En la clasificación, Lotterer logra la pole position y partía primero. Lamentablemente, no parte tan bien como Mitch Evans, que desde la segunda posición, la primera curva la tenía por dentro. Lotterer tuvo más problemas, perdió muchas posiciones, se enredó con una publicidad y tuvo que abandonar. Pero la carrera fue emocionante hasta el final. Antonio Félix Da Costa y su compañero de equipo avanzaron dándose espacios. Faltando casi nada, Sam Bird no aguanta la presión de Da Costa y pierde el control golpeando el muro. Y el líder del campeonato, a solo una vuelta del final, también le da la pared y pierde todo. Con esto, Da Costa, de gran carrera, sube hasta el segundo lugar y tercero fue Buemi para Nissan. Pero nada evitaría que Mitch Evans se lleve ese primer lugar. Todo el equipo Jaguar festeja la victoria del neozelandés, la segunda en su cuenta personal. Al equipo Audi no le fue tan bien, después que Daniel Abt sufriese un accidente en la primera práctica y Lucas Di Grassi clasificara decimoquinto. Abt logra partir, pero se retira antes del final y Di Grassi logra una gran remontada hasta el sexto lugar sumando valiosos ocho puntos. Así terminó el IPRIX de México, un espectáculo distinto que nos dejó impresionados, una categoría que avanza a pasos agigantados. Esto es el futuro, como el cambio de motores a combustión por motores eléctricos. La siguiente fecha debía ser Marrakech. Lamentablemente, por la pandemia mundial que estamos atravesando, esa carrera y muchas otras tuvieron que ser canceladas. Ahora unas palabras de los protagonistas. Estamos viviendo un momento crítico por ser un evento internacional, la Fórmula E, no solamente la Fórmula E, todos los eventos. Al momento pienso, lo más importante es la salud de todos y respetar las decisiones gubernamentales. Ahora tenemos que entender dónde va a ser la próxima carrera y cómo va a ser. Esto no es solo un problema en la Fórmula E, es un problema en general. Todos los esportes y todos los eventos están siendo cancelados en alrededor de muchos países que están siendo afectados por este virus. Entonces, vamos a intentar solucionar el problema y espero que el campeonato suceda y continúe de la manera que debe continuar. Dios quiera que vamos a estar de nuevo al normal y muchas cajeras este año. Es un poco triste lo que está sucediendo en este momento. No te olvides de comentar el video sobre qué tanto sabes acerca de esta fórmula I. Y para ver más videos como este, suscríbete dándole click al botón redondo en la pantalla.